La tarea es ardua, pero los resultados exitosos. La potabilización del agua de desecho de las minas es una solución innovadora y sostenible para el suministro de agua en comunidades en áreas áridas en África y es, al mismo tiempo, una manera de aprovechar un recurso que de otra manera sería desperdiciado. Así es como se hace. En el Día Mundial del Agua nos fijamos en este recurso vital con Boitumelo Encadlo, ingeniero químico por la Universidad de Johannesburgo y fundador de BNE Aqua Solutions. Ha inventado un prototipo que purifica el drenaje ácido de las minas y lo convierte en agua potable. Boitumelo utiliza escoria metalúrgica residual para tratar el agua ácida contaminada y potabilizarla. Con este proceso químico se podría ayudar a miles de personas que sufren restricciones de agua potable en Sudáfrica. 190 millones de niños de 10 países africanos corren gran riesgo por la falta de agua, saneamientos e higiene, pero también por la emergencia climática. En el Día Mundial del Agua hacemos un inciso en una de las regiones con mayor inseguridad hídrica del mundo.